Para darles la bienvenida e invitarlos a estar atentos con los temas de protección civil, en caso de que en la entidad se registren lluvias intensas ante la temporada de tormentas y huracanes, el gobernador del estado, Cardos Manuel Merino Campos, acudió este jueves al Salón de las Flores, en donde se lleva a cabo un curso de capacitación para los nuevos alcaldes. Antes de que concluyera el primer día de actividades de los 17 presidentes municipales electos, en el marco de la celebración del curso intensivo que el Instituto de Administración Pública de Tabasco otorga a los alcaldes electos, Merino Campos realizó una visita a la cual dijo fue de cortesía. Fue solo una visita de cortesía, una charla amistosa, solo es una visita de cortesía. Ellos están en ese proceso de integración y conociendo las diferentes áreas de gobierno y las diferentes áreas que ellos van a tener que manejar. Y fue más que nada una visita de cortesía y un saludo de nuestra parte para darles una especie de bienvenida a su futura encomienda que está por comenzar. ¿Alguna recomendación que les haya hecho? No, nada más solo decirles que estemos atentos con los temas de protección civil para estar organizados por ahora que puedan llegar la época de lluvias. A su salida del Salón de las Flores, que se encuentra en el centro de convenciones, el gobernador indicó además que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará pronto a Tabasco. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Flor García.